La línea de producción de paneles Sandwix de P.U. ha sido creada para fabricar paneles de pared y paneles para techo de edificios con estructura de acero. Realiza un eficiente aislamiento térmico, aislamiento acústico y preservación de calor. Opera con una velocidad de hasta 7 metros por minuto y logra una vida útil de más de 15 años.